Es miércoles de Tech Plus y aquí las noticias que sacudieron el mundo de la tecnología esta semana. Descubren 300 nuevas figuras en las líneas de Nazca gracias a la inteligencia artificial. Al estilo del Batimóvil, Lamborghini presenta su nuevo diseño de vehículo. Blindsight es el dispositivo que busca devolver la visión a personas ciegas y Meta lanza sus nuevos visores Quest S3 a un precio módico para el mercado. Esto y más, aquí Tech Plus. Un hallazgo histórico para nuestro país. Gracias y con la ayuda de la inteligencia artificial se ha podido descubrir 300 nuevas figuras en las líneas de Nazca. Un grupo de investigadores japoneses han identificado con ayuda de una inteligencia artificial 303 nuevos geoglifos en el desierto de Nazca. Esta investigación duró alrededor de 6 meses y la inteligencia artificial los ayudó a mapear la distribución de estas nuevas figuras de manera más rápida y precisa. Este descubrimiento duplica el total conocido de estas misteriosas líneas con más de 2.000 años de antigüedad. Entre las figuras descubiertas hay geoglifos gigantes de tipo lineal con predominantes formas de animales silvestres, así como otros más pequeños con relieve relacionados a actividades humanas con camélidos domesticados. Y para descubrir estas nuevas formaciones se analizó una gran cantidad de datos de imágenes geoespaciales producidas. El descubrimiento y estudio de estas nuevas figuras de las líneas de Nazca son un fascinante viaje que combina la historia, la arqueología y la tecnología moderna. Sin duda, un hallazgo emocionante para nuestras ya superfamosas líneas de Nazca, que además también son patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Así que, ¿qué otras figuras más estaríamos esperando por descubrir? Solo el tiempo lo dirá. Cada vez más la innovación tecnológica contribuye en los avances de la neurociencia y del bienestar humano. Hace poquito nomás, Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, acaba de hacer un gran avance que podría cambiarle la vida a las personas que sufren de discapacidad visual. El dispositivo BlindSight es un chip con hilos conectados al cerebro que funciona similar a un implante cerebral. Según lo revelado por el dueño de Neuralink, BlindSight probablemente esté a una interfaz de computadora y conectado a receptores de luz que llevarán la información directamente al cerebro para interpretarla. Esta tecnología permitirá ver incluso a aquellos que han perdido ambos ojos y el nervio óptico. Si la corteza visual está intacta, permitirá incluso a quienes han sido ciegos de nacimiento ver por primera vez. A pesar de representar un gran avance, esto no significa que Musk haya encontrado la cura a la ceguera con su implante neurocerebral. La comunidad científica cuestiona la seguridad del dispositivo en relación con la implantación de dispositivos en el cerebro. Neuralink asegura que están comprometidos con la investigación y el desarrollo responsable de esta tecnología. Lo que sí se sabe es que si esta ruta sigue este camino, definitivamente estamos a nada de cambiarle la vida por completo a las personas que o hayan nacido con ceguera o hayan quedado ciegos a lo largo de su vida. Así que realmente impresionante. ¿Eres amante de los cómics y también de los autos? Bueno, agárrate, porque el nuevo prototipo de vehículo que está mostrando Lamborghini para lanzar próximamente te va a encantar. Recientemente la marca de vehículos Lamborghini presentó el prototipo de su nuevo diseño Terzo Milenio. Un auto que por sus características llamó la atención en redes por su increíble parecido con el famoso Batimóvil de Batman. Su diseño combina un estilo futurista digno de una película de ciencia ficción con tecnología de vanguardia. Este vehículo se enfoca en cuatro principales pilares. Energía, innovación de los materiales, arquitectura del vehículo y grupo de propulsión y sonido. Este prototipo cuenta con una alimentación eléctrica, lo que le permite tener un sistema eléctrico que genera una eficiencia elevada y permite recuperar la energía y generar potencia. Asimismo, la compañía se ha planteado el reto de crear una tecnología que permita aumentar la densidad de potencia del motor eléctrico instalado hasta alcanzar un nivel digno de un superdeportivo y al mismo tiempo mantener bajo control el peso de las masas. Bueno, este impresionante auto no solamente promete velocidad y estilo, sino también sostenibilidad automotriz. Te apuesto que hasta el mismo Batman le gustaría tener este prototipo en su baticueva. Al parecer el futuro de la realidad aumentada ahora sí va a estar al alcance del bolsillo de la mayoría de personas. Y es que hace poquito nomás se ha presentado el Meta Connect 2024, donde el fundador y CEO Mark Zuckerberg ha presentado sus nuevos dispositivos de realidad aumentada. Y aquí te contamos acerca de uno de ellos. Meta ha dado un paso audaz en el mundo de la realidad virtual con el lanzamiento de los nuevos Quest 3S, ofreciendo mejoras en el dispositivo a un precio razonable. Con un diseño elegante y mejoras tecnológicas significativas, estos dispositivos prometen llevar la experiencia inmersiva a un nivel completamente nuevo. Los Quest 3S cuentan con realidad mixta, a color de alta resolución, que te permite una integración perfecta entre los mundos físico y virtual. Impulsada por la plataforma Snapdragon XR2, generación 2. También ofrece seguimiento de manos para interacciones naturales y controladores Touch Plus para precisión. Tiene acceso a toda una gama de experiencias disponibles en Meta Horizon OS, incluyendo entretenimiento, fitness, juegos, productividad, experiencias sociales y mucho más. Los Meta Quest 3S ya están disponibles para su preorden en la página oficial de la compañía meta.com y llegarán a tiendas físicas el 15 de octubre de este año. Los visores pueden ser adquiridos desde $299.99 dólares con un almacenamiento de 128 GB o a $399.99 dólares con 256 GB de memoria. Y este dispositivo viene con sorpresa. Sí, 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 los que adquieren los nuevos Quest S3 van a venir con regalito. Batman Arkham Shadow viene ya en el dispositivo. Así de la nada, te compras, jueguito incluido. Así que si te gusta Batman. Si te gustó, ponle me gusta, obviamente, comenta y comparte. Y nos vemos el viernes con Masterclass y el Domingo Tech por América.